Buenos días, bienvenidos una vez más. La idea era poder informar sobre algunos aspectos que por ahí no abordamos en el discurso de finalización de gestión y comienzo de este nuevo periodo. Más que nada que tienen que ver con los aspectos económicos. A veces los balances y la información económica demoran unos días para tenerla completa, por eso no mencionamos nada en ese momento, pero sí queríamos finalmente compartir también, porque nos parece un aspecto muy importantísimo, cómo se ha cerrado el periodo tomado desde los cuatro años, tomado desde el 9 de diciembre de 2015, de cómo se recibió y cómo se termina al 9 de diciembre de 2019. Tomado los cuatro años, cómo ha sido la evolución de ese déficit que habíamos recibido y cómo terminó siendo después de los cuatro años. Es un aspecto relevante, a veces no se visibiliza todo lo necesario, porque yo creo que allí también está puesto mucho del esfuerzo de la gestión municipal, de todas sus áreas, pero también del esfuerzo que hacen los ciudadanos, que hacen los vecinos, que hacen los crepenses, y que nos ha permitido también mejorar muchísimo en este aspecto. Yo mencioné algunas cuestiones que tienen que ver con las inversiones que hemos hecho, y las obras, pero todo eso se ha hecho también gracias a los recursos que hemos podido tener durante los cuatro años, y además de haber obtenido esos recursos, de haber hecho todas las inversiones y de haber realizado las obras que hemos hecho, también hemos mejorado muchísimo la salud financiera del municipio. Y en ese sentido me parece que hay que también destacarlo, tenerlo en cuenta, porque los esfuerzos que se han hecho nos han permitido también mejorar en estos aspectos, y destacarlo hoy para decir, bueno, tenemos que seguir en ese camino, y si pudimos remontar esa situación difícil de una situación negativa a una situación positiva, me parece que también podemos decir, bueno, las perspectivas, si comenzamos con este escenario, también deberían poder mejorar en los próximos cuatro años y seguimos haciendo los mismos esfuerzos y con la misma dedicación y la misma responsabilidad administrativa que sabemos ponerle todos los días a la hora de gestionar. Porque no es solamente una cuestión de ir, bueno, administrando con responsabilidad los gastos, por ahí teniendo conceptos que son básicos y que cada uno seguramente en sus casas, en su familia lo aplican, no va a estar más de lo que ingresa, sino también ir viendo, ir sumando al ciudadano, al vecino, que sepa que los recursos que ellos mismos van aportando todos los meses se van concretando y se van visibilizando en obras y en acciones de gobierno. Pero también, después Hernán va a atrayarse técnicamente y políticamente sobre estos aspectos, pero decir que muchas de estas responsabilidades, digamos, en el gasto, pero también del vecino de Crespo a la hora de pagar sus impuestos y sostener esta conducta, nos han mejorado muchísimo también, muchísimo. Algunos puntos en la fórmula de coparticipación, porque esto también se tiene en cuenta en cómo la responsabilidad en cuanto al pago de impuestos, eso tiene que ver en la fórmula de cálculo de las coparticipaciones y esto nosotros, en pequeños porcentajes, lo hemos ido mejorando año a año. Bueno, esos son todos recursos que nos permiten, bueno, realizar todo lo que realizamos durante estos cuatro años. Así que, me parece que es importante que podamos destacar estos aspectos pensando en sostener esta actitud de responsabilidad, tanto en lo que respecta al funcionamiento del municipio internamente y también como sociedad, como ciudad, porque de esa manera, bueno, vamos mejorando entre todos. Así que, esto era lo que yo tenía para contarles. Más que nada, le dejo la palabra a Hernán para que pueda mostrar esto en números, cómo ha sido un poco la evolución de ese déficit que recibimos y cómo lo fuimos mejorando ahí mismo. Bueno, yo voy a dar algunos datos, no muchos, y después, bueno, la posibilidad de que esto sea un diálogo y podamos compartir algunas ideas sobre todas las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, nosotros recibimos el 10 de diciembre de 2015 la municipalidad con un déficit de 9.724.186 pesos con 69 centavos. Ese déficit, que era el informado por las autoridades salientes, representaba el 7.02 del presupuesto ejecutado ese año. Algunos números hay que recordar, 9.700.000 sobre un presupuesto ejecutado a esa misma fecha de 138 millones. En el corte de cambio de gestión, nosotros, se va a publicar en los medios como manda la ordenanza el fin de semana, pero ya lo pueden ver en la página web municipal, hemos, al balance de corte del 10 de diciembre, informamos un resultado superhabitario de 2.448.558 pesos con 47 centavos, que es un resultado de superhabit de 0.52 por ciento del presupuesto ejecutado a esa misma fecha, que fue de 473.887.471,50 centavos. Si ustedes, jugando un poco con los números, si hoy nosotros incidiésemos el mismo resultado que recibimos de la gestión anterior, esos 9.700.000 serían algo así como 35 millones de déficit en relación al presupuesto ejecutado. La situación en la que nos encontramos al 10 de diciembre muestra, como decía Darío, una cierta sanidad financiera. Estamos cerca de lo deseado por toda la doctrina de economía, que es el equilibrio fiscal. Estamos en una situación de equilibrio neto, prácticamente exacto, porque el 0.52 es prácticamente una situación de equilibrio, lo cual recomiendan toda la teoría financiera del Estado. Por lo tanto, pensábamos importante exhibir estos números, que por supuesto no son perfectos, como decía Darío, son números que requirieron de un gran esfuerzo de todo el gobierno, pero sobre todo de nuestra comunidad. Y esto tiene que ver con un enfoque de la gestión, que fue una decisión política del Internet desde el día 1, de aumentar la transparencia, y cuando uno aumenta la transparencia y gestiona a partir de resultados o a partir de proyecciones de programas. Por ejemplo, quiero decirles que la Oficina Municipal de Estadística nos permite a nosotros mensualmente ir testeando y midiendo cada uno de los indicadores fiscales, los que nos permite rápidamente hacer correcciones en la gestión administrativa en México. Esto que parece muy técnico, muy rebuscado, en realidad es una herramienta fundamental de gestión que nos hace, entre otras cosas, obtener los resultados que hoy estamos exhibiendo. Que insisto, no son de una secretaría o de un área de la municipalidad, son de toda la comunidad, y en definitiva creemos que es el secreto de la satisfacción de necesidades. Alguna vez alguien ha dicho que sin caja no hay gobierno, digamos. Es importante la sanidad financiera para poder ir satisfaciendo las demandas de la sociedad. Nosotros al encarar la gestión, no solamente recibimos este resultado deficitario financiero, sino una situación bastante compleja en cuanto a la operatividad del municipio. La capacidad operativa del municipio estaba seriamente afectada. Hicimos un gran esfuerzo de inversión recurriendo a alguna herramienta financiera que el municipio no usaba mucho. Por ejemplo, acudimos a un sistema de leasing para incorporar maquinaria de alto costo. Y eso nos permitió poner en valor la municipalidad y darle esa capacidad operativa e ir demostrando a los vecinos que se podían mejorar las prestaciones de servicio y la realización de obra. Eso generó esa sinergia de confianza que decía el Intendente en el discurso el 10 de diciembre pasado, e hizo que hoy tengamos niveles de recaudación cercanos al 85, 80, 85% en el promedio de las tasas. Yo digo que el servicio de obra sanitaria, por ejemplo, que ha sido aumentado el valor, es decir, nosotros le hemos aumentado el valor de la tasa, sin embargo, no hemos perdido cobrabilidad. Lo cual le habla de realmente un compromiso del ciudadano con su municipio también. Entonces, no es que hacemos esto para hacer autobombo, sino también como reconocimiento y como deber de funcionarios de mostrar los resultados que hemos logrado.